Hola a todos y bienvenidos al canal de Carfer97. Estamos en Pokémon Esferalda randomizado y ya hemos conseguido la medalla de Ciudad Arbolada, así que vamos a continuar hacia la derecha y bajaremos por la siguiente ruta a ver qué entrenadores nos esperan. Ya habíamos recorrido el principio, así que vamos a pasar rápidamente el puente y aquí ya tenemos nuevos entrenadores, vamos a ver cómo está el equipo, vamos a darle el repartir experiencia a Mence. Aquí está. Y podemos poner en primer lugar del equipo a Top Chan Lee, por ejemplo. Y vamos a hablar ya con este entrenador. Nos saca un Veldum. Y vamos a hacerle, por ejemplo, Desquite, Garra Metal. Aguantamos muy bien. Y nos lo llevamos con Desquite. Ahora viene un Aeron, vamos a dejar a Top Chan Lee. Y creo que podemos seguir con Desquite, con la Férrea. Ahora nos hace un poco más de daño, nos baja la defensa. Pero Desquite lo debilita. Y derrotamos ya a este entrenador. Así que vamos a continuar. Por aquí tenemos combates dobles. Vamos a hacer primero este. A ver qué nos sacan. Dash Clops y Chaimeco. Salen Top Chan Lee y Alligator. Chorro Arena tiene ese Dash Clops. Y probablemente... Bueno, vamos a hacer Puño Mareo aquí. Y aquí podemos hacer Hidrobomba, por ejemplo. O incluso podríamos hacer Salpicar, pero... No sé si voy a ser más rápido, así que vamos a hacer esto. Puño Mareo lo aguanta bien. Fallamos Hidrobomba. Y Xemego que se sube la defensa especial. Bloqueo. No puede salir del combate Top Chan Lee. Y la Tormenta de Arena nos va a golpear a todos. Bueno, pues vamos a hacer otro Puño Mareo. Y vamos a probar con Salpicar esta vez. No le quitamos mucho al Dash Clops. Agilidad ahora. Y doble filo. Que va contra Top Chan Lee. Una suciente para debilitarlo. Y como está bloqueado no podemos cambiarlo. Pero bueno, podemos intentar hacer persecución... Al Dash Clops y otros a Salpicar. Tiene hiperpociones. El entrenador guay. De Chaimeko. Persecución no le quita demasiado, de todas formas. Salpicar no le debilita. Y Top Chan Lee. Cae debilitado. Vamos a sacar ahora a... Vamos a sacar a Vaga. Vamos a probar con corte aquí. Y vamos a ir esta vez con... Con cualquier cosa ya lo vamos a debilitar. Así que vamos a hacer Tenaza. Amnesia. Se vuelve a subir la defensa especial. Corte le hace un crítico. Dash Clops debilitado. Vaga sube al nivel 29. Y continúa la Tormenta de Arena. Así que ahora ya vamos a debilitarlo. Garra Dragón. Contra Aligator. No está mal el daño que le ha hecho. Pero ya por fin lo debilitamos. Menze sube al nivel 26. Y ganamos el combate contra estos dos. Podemos darle un revivir. Aquí tenemos a Top Chan Lee. Y nos adentraremos en otro combate. Doble también. Había ahí un chico ninja. Slagma y Dratini. 9. Y vamos a hacer... Un desquite al Dratini. Y vamos a hacer la Hidrobomba al Slagma. Fallamos otra vez Hidrobomba. Desarrollo. Hace Dratini. Y fuego sagrado. Contra Top Chan Lee. Que lloviendo no hace mucho daño. Aunque hace un crítico. Y además nos quema. Mala suerte. Esquite le quita la mitad de la vida. Y vamos a tener que cambiar. Va a ser lo mejor. Sacaremos esta vez a nuestro Skye. Y a nuestro Dratini. Y vamos a hacer otro Hidrobomba. A ver si en esta ocasión no falla. Ahora sí que acierta. Y Slagma se debilita lógicamente. Ahora viene un Magmi. Que rastrea el Espíritu Vital. Hidrago Aliento va contra Skye. Y encima nos paraliza. Pues quizá no podamos hacer mucho. Vamos a hacer un Drago Aliento a este Dratini. Y vamos a ver si acertamos otro Hidrobomba. Parece que sí. Magmi debilitado también. Y D'Athini nos debilita a nuestra Skye. Con otro Drago Aliento. Así que sacaremos ahora a Mence. Vamos a hacer, por ejemplo, ya en Fado. Y por aquí podemos ir con Hiper Colmillo. Debilitado ya con el Hiper Colmillo. Y aún le queda un Beigon. Parece que nos copia a los Pokémon. Que se va a llevar un buen enfado. Suficiente para debilitarlo. Así que ya está. Se acaba el combate. Y vamos a curar. Tenemos por aquí sus pociones. Y también deberíamos curar la quemadura. Vamos a ver si hay vallas. Parece que no. Pero bueno. No sé si teníamos algún objeto. Para recuperar estados. Si no me doy salto. Creo que no. No he visto ninguno. Así que bueno. Lo mejor va a ser cambiar. Y poner. Y poner. Por ejemplo. Vamos a poner a Vaga. En primer lugar. Tenemos este objeto. Que es una Perla. Podemos venderla. Por bastante dinero. Y aquí hay otra entrenadora más. Nos saca un Mawile. Vamos a hacer. Podemos ir con Anillo Igneo directamente. Vamos a intentarlo. A ver si lo debilitamos. Pues no. Aguanta muy bien el Mawile. Ecometálico. Nos baja la defensa especial. Así que ahora vamos a descansar un turno. Superdiente. Nos deja la mitad de nuestra salud. Y a ver si este otro Anillo Igneo. Consigue acabar con Mawile. Sí. Y un poquillo más de experiencia. Que nunca viene mal. Vamos a cortar este árbol que está aquí. Parece que solo hay vallas. Y una base secreta. Y bueno. Vamos a ver si hay más entrenadores por aquí. Aquí tenemos una entrenadora. Una poke guarda que saca un Shedinja. Al que le vamos a hacer un Anillo Igneo. Viene ahora un Ghastly. Cambiaremos. Vamos a sacar a Rocoso. Que lo tenemos aquí evolucionado al nivel 30. Y vamos a hacerle un Hueso Palo. Puño Meteoro. Por suerte tenemos muy buena defensa. Aunque fallamos el Hueso Palo. A ver si el segundo no falla. Además nos hace rayo confuso. Confiemos en Rocoso. Ahí está. Le hemos dado. Y debilitado. Viene otro Ghastly. Vamos a cambiar ya que estamos confusos. Y sacaremos a Alligator. Vamos a hacer Hidrobomba. Fallamos otra vez. Rayo confuso. Vamos a intentarlo una vez más. Acertamos por suerte. Y debilitamos al Ghastly. Así que ganamos este combate. Y continuaremos hacia abajo. Vamos a ir por aquí. Aquí tenemos un Kecleon. Ataca. Así que veremos que Pokémon es. Un Clefable. Podemos ver que ataques tiene. Vamos a hacerle un corte. Movimiento sísmico. Vamos a cambiar. Para que no nos debilite. Podemos sacar a Rocoso. Que va a aguantar bien. Aunque si solo nos hace movimiento sísmico. Nos va a quitar siempre. 30 puntos de salud. Vamos a ir haciendo avalancha. Que ya hará más año. Pues parece que solo nos hace movimiento sísmico. Así que vamos a hacer otra vez avalancha. Conseguimos debilitarlo. Con un golpe crítico. Y nos da un poco de experiencia. Aquí hay otro entrenador. Zigzagoon. Tenemos vaga a muy poca salud. Va a ser mejor curar. Tiene que haberlo hecho fuera de combate. Aquí tenemos las super pociones. Que ya nos quedan pocas. Aunque creo que teníamos todavía polvo en la energía. Fuego fatuo. Por suerte tenemos. Absorbe fuego. Y ahora vamos a hacer corte. Grazo pincho. Aguantamos muy bien. Y de otro corte. Lo vamos a debilitar. Zigzagoon fuera. Y ahora viene Spinda. Vamos a dejar apaga. Hacemos corte. Tiene sorpresa. Ataque furia. Golpea las cinco veces. Y vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Top Chan Lee. Aunque esté quemado. Esfuerzo. Y vamos a hacer desquite. Casi lo debilitamos. Pero todavía le queda un poco de vida. Vamos a hacer golpe roca, por ejemplo. Tiene restaura todo. Por desgracia. Aún así hacemos un crítico. Así que no está mal. Y bajamos además a Defensa. Y vamos a hacer a ver si podemos meter un desquite. Así que nos debilite un crítico al primero. Así que no vamos a aguantar el segundo. Sacamos entonces aligator. Y vamos a ver si conseguimos acertar Hidrobomba. Spinda debilitado. Y todavía queda un Tedibursa. Dejaremos aligator. Aunque realmente ya no nos quedan Hidrobombas. Vamos a hacer hipercolmillo. A ver si quitamos un daño decente. No está nada mal. Ahora es justo. Nos baja la velocidad. Ahora fallamos. Ah no. Falló él. Falló él su hipercolmillo. Creo que hizo también. Pero el nuestro consigue debilitarlo. Así que perfecto. Ganamos otro combate. Por aquí tenemos un objeto. Carburante. No sé si había algún entrenador más por aquí. Parece que no. Y podemos entonces bajar. Aunque vamos a ver si nos sale algún Pokémon salvaje. Que vimos en el episodio anterior. Creo que fue. O quizá hace dos. No recuerdo bien. Vimos un Lantur bastante interesante. A ver si nos vuelve a salir otro. Estaría bastante bien. Metapod. Vamos a huir. Y vamos a ver si nos trata mucho en salir. O lo pondré a cámara rápida. Ahora un Diglett. Voy a cambiar el primer Pokémon. Vamos a poner a Mence. Y voy a ponerlo a cámara rápida. A ver si no tarda mucho en salir. Diglett. No podemos huir por Tramp Arena. Así que bueno. Vamos a hacer Carra Dragón. Ataca Arena. A ver si no fallamos. Vamos a ponerlo otra vez a cámara rápida. Pues Omerang. Volvemos a fallar. Nos hace atacar arena. Fallamos otra vez. Taque Oseo nos debilita. Pues no sé por qué no le diría escapar la verdad. Es por la cámara rápida. Vamos a poner al Ligator. Y hacer una tenaza. Pues no estamos teniendo nada de suerte. No podemos huir. Espero que seamos más rápidos con vaga. Y vamos a tener que salir usando vuelo. Vamos a ir a curar rápidamente a Ciudad Alborada. Curamos el equipo. Y vamos a continuar otro poco. A ver si nos sale ese perjudicado Lanturn. Y si se continúa resistiendo. Seguiremos buscándolo en el próximo capítulo. Vamos a ir por la hierba. Nos sale otro Diglett. Tampoco nos deja huir. Ahora sale Squirtle. Movimos. Continuamos por aquí. Se pone a llover. Llegamos a esta hierba. No nos dejan huir ahora. Seguimos sin poder huir. Ahora ya sí. Pues vamos a ver. Creo que el Top Sunny tenía fuga. Aunque no sé si funciona en caso de que el rival tenga Trampa Arena. Podemos ponerlo para probar. Y continuamos por aquí buscando Pokémon. Nos sale ahora un Sharpe. Nos sale ahora un Sharpe. Así que ojito. A ver que nos enseña. Tiene rastro. Eso. Bueno. Vamos a hacer Persecución. Nos hace finta. Vamos a cambiar por ejemplo a Rocoso. A ver si nos hace algún movimiento de tipo agua. A ver si nos lo enseña. Continúa de momento haciendo finta. Y vamos a ver que tal aguanta los movimientos. Tiene burbuja. Bastante flojo. Aunque no nos pega mal. Al ser muy eficaz. Aguanta también bastante mal. Así que. Tampoco va a ser una opción. Muy buena. Así que. Vamos a intentar debilitarlo. Finta no acaba con nosotros. Y debilitamos al Sharpe. Vamos a dejar ya por aquí el capítulo. Bajamos. Hacia abajo un poco más. Sale un Tyrogue. Que se enfrenta a nuestro Top Chan Lee. Curiosamente. Vamos a oír. Y como digo. Dejamos el episodio. Aquí abajo ya. Cruzamos este puente. Y antes del siguiente combate. Que está aquí. Dejamos el episodio. Así que. Espero que os haya gustado. Like si ha sido así. Mirad la descripción. Seguidme en Twitter. Opinad en los comentarios. Suscribíos para más. Y nos vemos. Adiós. Start. séis. Subtitãos.